La vida de Dios La vida de Dios Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido Y solo lo lograremos si hacemos lo que es debido Hablando a esos que se pierden que no saben donde están Porque si el cristiano no habla pues las piedras hablarán Recordando lo que fuimos y dejando el evaulado Reconociendo que por sus llagas fuimos sanados Corriendo vamos a Nínive y no hagamos como Jonas Porque si el cristiano no habla pues las piedras hablarán Pecadores somos todos como gramos superior Si hoy tenemos la victoria es que en su sangre nos clamó Proclamemos el mensaje y nuestras vidas cambiarán Porque si el cristiano no habla pues las piedras hablarán Porque si el cristiano no habla pues las piedras hablarán Porque si de él te avergüenzasen también de ti se avergonzarán Porque si el cristiano no habla pues las piedras hablarán Tenemos una encomienda y aquel que no lo entienda por la obra de mi Cristo ese no está haciendo nada Esto es proyecto fuga pa' que aprendan Ya que le caiga el sallo que se lo ponga Porque si el cristiano no habla pues las piedras hablarán No son títulos ni diplomas el señor de ti quiere algo más Que si el cristiano no habla pues las piedras hablarán Si la mona le habló a balajangas son de malos te lo dice ahora el Y va pa' que aprendan Y va pa' que aprendan Que se atrevieron a hablar Habló Noé de Silvio También Moisés y Josué Habló Daniel y Abraham David el que mató a Goliat Habló Si estos hombres se atreveron Que esperas tú para hablar Y fueron muchos más Gracias por ver el video